Ay amor, mirándote a los ojos, sé que eres diferente y sé que te pareces mucho a lo que yo sueño Ay amor, lo que te digo es verdad, yo no hablo por hablar te pareces mucho a lo que yo sueño Esa risa que me aloca, tu mirada encantadora en tu forma de ser, me pone a pensar mucho más en ti ¿Y qué me pasa? Yo últimamente pienso mucho en ti ¿Y qué me pasa? Que a mis amigos yo les hablo de ti que mis oídos gusten tus palabras y en las mañanas cuando tengo frío me acuerdo de ti ¿Y qué me pasa? Yo últimamente pienso mucho en ti ¿Y qué me pasa? Que a mis amigos yo les hablo de ti que de pensar en ti yo me sonrío en las mañanas cuando tengo frío me acuerdo de ti 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 Adoro hablar, te pareces mucho a lo que yo sueño Esa risa que me aloca, tu mirada encantadora Y tu forma de ser, me pone a pensar mucho más en ti ¿Y qué me pasa? Yo últimamente pienso mucho en ti ¿Y qué me pasa? Que a mis amigos yo les hablo de ti Que en mis oídos buscan tus palabras Que en las mañanas cuando tengo frío, me acuerdo de ti ¿Y qué me pasa? Yo últimamente pienso mucho en ti ¿Y qué me pasa? A mis amigos yo les hablo de ti Que de pensar en ti yo me sonrío, de mis mañanas cuando tengo frío Me acuerdo de ti ¿Y qué me pasa? ¿Qué será? ¿Y qué me pasa? Yo sé que será que cada mañana al despertar Comienzo a pensarte, te juro que no sé ¿Y qué me pasa? ¿Y qué me pasa? Uh, cada vez que te vas, siento que se descarga mi alma ¡Y qué me pasa! Uh, cada vez que se descarga mi alma ¡Y qué me pasa! ¿Y qué me pasa? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Y qué me pasa? No sé qué será No puedo alejarme de ti ni un momento No puedo dejar de sentir lo que siento por ti ¿Y qué me pasa? ¿Qué será? ¿Y qué me pasa? No sé qué será Que en mis oídos buscan tus palabras Que en las mañanas cuando tengo frío Me acuerdo de ti ¡Y qué me pasa! ¡Y qué me pasa! ¡Y qué me pasa!